Muy bien, buenos días, reunidos en este salón Prisiliano Sánchez del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, hoy martes 3 de diciembre del 2019, siendo las 11 horas con 9 minutos. Damos inicio a esta vigésima primera sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, convocada para el día de hoy, martes 3 de diciembre del año 2019. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pasando al primer punto del orden del día, procedo a tomar lista de asistencia de los diputados presentes. Diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza, presente. Diputado Ismael Espanta Tejeda, presente. Diputado José de Jesús Hurtado Torres, diputado Daniel Robles de León, presente. Y la de la voz, diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen, presente. Por lo que doy cuenta que estamos presentes cuatro de cinco de los integrantes de esta comisión, por lo que se declara que existe corum legal para sesionar. Doy cuenta de la solicitud de justificante que hizo llegar a esta comisión el diputado José de Jesús Hurtado Torres, por lo que en votación económica les pregunto, compañeros diputados, si es de aprobarse la solicitud de referencia. De acuerdo. Aprobado. Pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, le solicito al diputado secretario de lectura del mismo. Con su permiso, compañera diputada y de los más compañeros, doy a conocer el orden del día, siendo las diez cinco. Uno, lista de asistencia y en su caso declaración del corum legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Cuatro, comunicaciones turnadas por el pleno. Cinco, lectura y discusión y en su caso aprobación de las propuestas del dictámenes. Seis, asuntos generales y ocho. Siete. Siete. Clasura. Esto, compañera. Muchas gracias, diputado secretario. Les pregunto si están a favor con la propuesta del orden del día. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Aprobado. Pasando al tercer punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones anteriores, correspondientes a la vigésima sesión ordinaria celebrada el miércoles veintisiete de noviembre y la décima novena sesión extraordinaria del día miércoles veinte de noviembre del presente año, les pregunto mediante votación económica si aprueban el contenido de las mismas. Quien esté por la afirmativa a favor de levantar la mano. Aprobada. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es comunicaciones turnadas por el pleno. En este punto quiero dar cuenta de las siguientes comunicaciones. Esta comisión recibió los siguientes turnos por parte del pleno de esta sexagésima segunda legislatura. Sesión ordinaria número noventa y tres. Se recibieron treinta y nueve turnos, mismos que se les hizo llegar una copia de la síntesis para su conocimiento. Pasando al quinto punto del orden del día, que es lectura, discusión y en su caso aprobación de dictámenes. En este punto, compañeros diputados, tenemos apretados los siguientes dictámenes, por lo que les cedo el uso de la voz. Al licenciado Jorge Armando Ballesteros González, titular del órgano técnico de esta comisión, para que lea la síntesis de los mismos. Con su venia, diputados. Cinco punto uno. Acordo interno suscrito por los integrantes de la Comisión Legislativa de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, a través del cual se da cumplimiento al Infolect tres mil setecientos diez diagonal sexagésima segunda diagonal diecinueve, relativo al asunto turnado a esta Comisión Legislativa de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, que apruebo a citar a comparecer ante la Comisión Legislativa de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, a los aspirantes a ocupar el cargo de director de centro de evaluación del control de confianza del Poder Judicial. Cinco punto dos. Acuerdo legislativo que suspende en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo a la síndica municipal del Ayuntamiento Constitucional de Amatitán, Jalisco, solicitado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, derivado del juicio laboral trescientos cincuenta y siete diagonal dos mil diez guión de cinco punto tres. Acuerdo legislativo que suspende en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo al presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Amatitán, Jalisco, solicitado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, derivado del juicio laboral trescientos cincuenta y uno dos mil diez guión e uno. Es cuanto, diputada presidenta. Los anteriores dictámenes les fueron remitidos a los asesores acreditados en tiempo y forma, por lo que les preguntaría si tienen alguna consideración para su discusión. No habiendo consideración alguna, les propongo dos bloques para la votación correspondiente. En el primer bloque, el acuerdo interno que aprueba citar a comparecer ante la Comisión Legislativa de Gobernación y Fortalecimiento Municipal a los aspirantes a ocupar el cargo de director del Centro de Evaluación del Control de Confianza del Poder Judicial, siendo este el punto cinco punto uno. Y en un segundo bloque, los acuerdos legislativos que suspenden en el cargo, siendo estos los puntos cinco punto dos y cinco punto tres. Pongo a su consideración para su votación el procedimiento siguiente, por lo que en votación económica les pregunto si están de acuerdo con el planteamiento de esta presidencia. De acuerdo. Aprobado. Pongo a consideración para su votación el primer bloque, el acuerdo interno que aprueba citar a comparecer ante la Comisión Legislativa de Gobernación y Fortalecimiento Municipal a los aspirantes a ocupar el cargo de director del Centro de Evaluación del Control de Confianza del Poder Judicial, siendo este el cinco punto uno, por lo que procedo a levantar la votación a cada uno de ustedes. Diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza. Sí. Diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Diputado Daniel Robles de León. A favor. Y la de la voz diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen. A favor. Cuatro votos a favor, cero votos en abstención y cero votos en contra. Aprobado por cuatro votos el acuerdo identificado con el número cinco punto uno. Pongo a consideración para su votación el segundo bloque, que son los acuerdos legislativos que suspenden en el cargo, siendo estos los puntos cinco punto dos y cinco punto tres, por lo que procedo a levantar la votación de cada uno de ustedes. Diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza. De acuerdo. Diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Diputado Daniel Robles de León. A favor. Y la de la voz diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen. A favor. Cuatro votos a favor, cero votos en abstención, cero votos en contra. Aprobado por cuatro votos los acuerdos identificados con los números cinco punto dos y cinco punto tres. Pasando al sexto punto del orden del día, que es el de asuntos generales, les preguntaría si alguien quiere hacer uso de la voz en este punto. No. No habiendo más intervenciones y agradeciendo la presencia de todos ustedes, pasamos al séptimo punto del orden del día, que es la clausura. Por lo que siendo las once horas con quince minutos de este día martes tres de diciembre del dos mil diecinueve, se declaran agotados los trabajos de esta vigésima primera sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal. Muchas gracias. Gracias, everybody. Gracias, everybody.